Música Nos encontramos en la Semana del Seguro 2019, donde ATE Sistemas ofrece a todos nuestros clientes del sector asegurador todo nuestro conocimiento y experiencia de la tecnología blockchain para soportar nuevos modelos de negocio. Hemos desarrollado, como ha dicho Javier, una integración de CertiSign con la red blockchain de Alaska, la que está basada en Ethereum. Dentro de la red blockchain, ahora lo veréis, hemos utilizado la Smart Contract. Música Bueno, pues encantados de estar aquí en este evento para poder compartir con todos los asistentes nuestras experiencias en procesos de transformación digital de distintas compañías. Muchas de ellas son del sector seguro, clientes nuestros que están por aquí y, bueno, pues mostrando cómo las implementamos y las llevamos a cabo con las distintas tecnologías con las que trabajamos en ATE Sistemas y distintas prácticas y herramientas como pueden ser las herramientas Atlassian, que son un excelente catalizador en esos procesos de cambio y transformación debido a que son herramientas colaborativas y orientadas al trabajo en equipo que permiten modelar tanto procesos IT como procesos de negocio. Es un evento muy interesante, muy relacionado con la parte no tecnológica de negocio pero también, especialmente este año, con toda la parte tecnológica buscando temas de transformación digital, de mobile, de front y de todo lo relacionado con esa transformación y ese alcance a mayor grupo de usuarios y mejora de los procesos.